Hay veces que quisiera estar contigo todo el tiempo que era en el planeta Hay veces que quisiera decirte que te amo Hay veces que quisiera decirte que te amo Pero no Me encuentro aquí callado Me estoy esperando una opinión Los nervios, lo siento Gracias 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 Me haces batear de hombrón Tu eres como un sueño Y yo no solo soy un pobre soñador No eres como un sueño Y yo no soy un sueño No soy un sueño Y yo no soy un sueño Si yo no quiero la amistad de la noche, por ser corto y breve no, la cumpliste, carnal pues un gran honor estar aquí, presentar mi maternidad con ustedes gracias